Una cultura sometida, una unión inesperada, una traición extranjera. Revoluciones Revoluciones Revolución de Guatemala 1898, el inicio A fines del siglo XIX, Guatemala es un país rural con apenas 3 millones de habitantes. Más de la mitad de ellos son indígenas sin derecho a voto por ser analfabetos. Y apenas subsisten practicando agricultura o trabajando para productores de café. Cuando en 1898 muere asesinado en extrañas circunstancias, el presidente José María Reina Barrios asume ilegítimamente la presidencia un ministro del gobierno, Manuel José Estrada Cabrera. Gracias al apoyo de una empresa estadounidense llamada United Fruit Company, una compañía frutera que es la máxima exportadora del país. Y mientras Estrada Cabrera perpetúa las condiciones de trabajo rural casi esclavista, construye puertos, carreteras y ferrocarriles que benefician directamente a la United Fruit. En 1920, una rebelión popular declara a Estrada Cabrera mentalmente insano y lo obliga a renunciar. Luego de esta larga dictadura, se abre un periodo de inestabilidad política que dura 10 años, hasta que la Gran Depresión de los Estados Unidos de 1929 golpea a Guatemala y fuerza un llamado a elecciones. 1931. Una nueva dictadura. En 1931, asume con gran apoyo popular el candidato único del Partido Liberal Progresista, el general Jorge Ubico Castañeda. Nombre. Jorge Ubico Castañeda. Lugar y fecha de nacimiento. Ciudad de Guatemala, 10 de noviembre de 1878. Origen social. Alto. Profesión. Militar y político. Gran parte de la población lo ve positivamente como la persona capaz de sacar a Guatemala de la crisis. Pero no tarda en promulgar la ley contra la vagancia, que obliga a todo campesino que no posea un mínimo de tierras, a trabajar 150 días al año en las tierras de un hacendado o en la construcción de caminos estatales. También reduce el gasto, disminuyendo los sueldos y salarios del sector público en un 40% y prohíbe de manera permanente cualquier tipo de aumento salarial. Muchos opositores son apresados y otros directamente asesinados. Esto ocurre mientras las empresas de los Estados Unidos en Guatemala son beneficiadas. Especialmente la poderosa United Fruit Company, que para ese entonces es la mayor exportadora del país, la mayor terrateniente y la dueña del principal ferrocarril. La empresa frutera tiene además el control prácticamente total de las comunicaciones internacionales y es la dueña del puerto Barrios, el más importante del país. SS Avangares, barco vapor de la United Fruit Company, 1944. USS Taurus, barco refrigerador de la United Fruit Company, 1942. Aviso publicitario de la línea de barcos a vapor, United Fruit Company, 1916. Sin oposición, en 1937, ubico, reforma la constitución y es reelecto por seis años. Pero ese mismo momento, en la nacional, única universidad de Guatemala, la rebelión nace entre sus 2.000 estudiantes. Fundan varias asociaciones para mejorar la universidad, realizan actos culturales, conferencias y escriben para la prensa. 1943. La reacción. En 1943, mientras el descontento estudiantil crece, Ubico es electo por tercera vez gracias a un congreso servil. Esta prolongación de mandato extiende el malestar a figuras políticas exiliadas. Un año después, estudiantes y maestros reclaman la autonomía universitaria con la amenaza de ir a una huelga general. Ubico responde cerrando la universidad. Esto provoca que el 24 de junio, líderes estudiantiles convoquen a una manifestación. Se suman las personas que están en la calle y en los alrededores del Palacio de Gobierno. Su pedido es claro. La renuncia. Ubico reprime la manifestación con bombas de fósforo. Y al día siguiente, se declara la huelga general contra la dictadura. El 1 de julio de 1944, 6 días después de la protesta, Ubico delega el mando en el general Federico Ponce Baides, que anuncia su idea de permanecer indefinidamente en el cargo. Inmediatamente, la ciudadanía se organiza, crea sindicatos y participa en partidos políticos. Entre los que se destacan, están el Frente Popular Libertador, FPL, continuador de la lucha de los estudiantes. Y el Partido Renovación Nacional, RN, formado por maestros e intelectuales. 1944. La revolución. Pronto, civiles organizados buscan aliados en las Fuerzas Armadas para derrocar a Ponce Baides. Así, el 19 de octubre, la Guardia de Honor rodea al Palacio de Gobierno. Los civiles y los estudiantes, armados por la Guardia, se suman a la lucha. La revolución triunfa el 20 de octubre y Ponce renuncia. Se forma una junta revolucionaria de gobierno que llama inmediatamente a elecciones. El Partido Renovación Nacional se impone en las urnas con el 86% de los votos. El nuevo presidente es Arevalo Bermejo. Nombre, Juan José Arevalo Bermejo. Lugar y fecha de nacimiento. Taxisco, 10 de septiembre de 1904. Origen social, alto. Profesión, maestro, filósofo y escritor. Las medidas de Arevalo amplían las condiciones para la participación política popular, como la libre organización de los partidos y organizaciones sociales, la representación de las minorías electorales y la libertad de prensa, así como el derecho de sufragio concedido a las mujeres y a los analfabetos. Pero aún sigue vigente una deuda con el indígena campesino, ya que más de la mitad aún no posee tierra para cultivar. El 15 de marzo de 1951 asume la presidencia el nuevo candidato del Partido Renovación, el coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Nombre, Jacobo Arbenz Guzmán. Lugar y fecha de nacimiento. Quetzaltenango, 14 de septiembre de 1913. Origen social, alto. Profesión, militar y político. Arbenz ordena grandes obras de infraestructura y promueve la industrialización del país. Gracias a su marcada tendencia nacionalista, recibe el respaldo de obreros, campesinos, maestros y estudiantes. Con el apoyo popular, implementa una histórica reforma agraria, proponiendo realizar un cambio sustancial en las relaciones de propiedad y en las formas de explotación de la tierra. Ya que en ese año, el 76% de los habitantes posee menos del 10% de las tierras, mientras que el 2,2% de la población le pertenece el 70%. Arbenz expropia empresas extranjeras, especialmente la United Fruit Company, y la reforma se convierte en una de las más profundas de América Latina. Se respetan las tierras cultivadas, cualquiera fuera su extensión, y se expropian las ociosas. La reforma da créditos para la producción y capacitación. Y en dos años, el régimen entrega tierra a más de 100.000 campesinos, quienes por primera vez se organizan en comités agrarios. Una revolución apoyada por estudiantes, maestros, políticos, trabajadores y militares, que intentan superar las antiguas desigualdades sociales, parece haber triunfado. Sin embargo, el verdadero enemigo no fue vencido. Las nuevas medidas implementadas provocan la conspiración de Estados Unidos, que no tolera un proceso democrático con perfil socialista tan cerca de su frontera, y en plena guerra fría. La CIA orquesta un golpe de Estado con apoyo de la oligarquía local y de la Iglesia Católica. Ese golpe triunfa en 1954 y echa atrás los mayores logros de la revolución. La CIA orquesta un golpe de Estado.